Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a explicar el concepto de integral a partir del apartado B de la cuestión A3 de la prueba de BAU de junio de 2019. En la primera parte del vídeo vamos a calcular la integral definida del ejercicio aplicando la regla de Barrow tal y como nos indica nuestro marco teórico. En relación con estos cálculos es importante aclarar un error conceptual que está demasiado extendido. Aun estando íntimamente relacionados la integral definida no es lo mismo que el cálculo de un área. Por ello durante la segunda parte del vídeo veremos distintos ejemplos que nos aclaren cómo utilizar la integral definida para poder calcular áreas. En la tercera y última parte del vídeo aclararemos que es la integral indefinida. Comenzamos pues con la integral definida entre x igual a 1 y x igual a 3 de f de x diferencial de x. Al tratarse de una función definida a trozos hay que identificar la rama que corresponde al intervalo 1-3. En este caso se trata de la parábola y igual a x cuadrado menos 2. Así nuestro ejercicio se reduce a calcular la integral definida entre 1 y 3 de x cuadrado menos 2 diferencial de x. Para ello vamos a aplicar la regla de Barrow, importante matemático británico del siglo XVII, que nos dice que la integral definida entre a y b es igual a f de b menos f de a, donde f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Comencemos. Calculamos en primer lugar una primitiva de x cuadrado menos 2. A continuación sustituimos los límites de integración y los restamos. El resultado obtenido es la integral definida que nos pedía nuestro ejercicio. En esta segunda parte vamos a exponer varios ejemplos que nos muestren cómo utilizar la integral definida para poder calcular áreas. Los primeros recintos estarán limitados por la gráfica de una función y por el eje x. En este primer ejemplo, los límites de integración son x igual a 1 y x igual a 3 y la función es positiva. En estas condiciones, el área es igual a la integral definida entre 1 y 3. En este segundo ejemplo, la función es negativa desde su límite inferior de integración, x igual a menos 2, hasta el mayor, x igual a 1. En estos casos, el área es el valor absoluto de la integral definida. Este tercer ejemplo tiene dos recintos diferenciados. En el primero, entre x igual a menos 4 y x igual a 0, la gráfica es negativa y su área se calcula usando el valor absoluto de la integral. El área del segundo recinto, que va de x igual a 0 a x igual a 2, coincide con la integral, pues la función es positiva. El área total se obtiene sumando ambas áreas. El área de este cuarto ejemplo, al igual que el anterior, se calcula sumando las áreas de los dos recintos y utilizando el valor absoluto para la integral entre x igual a menos 2 y x igual a 1, pues la función es negativa. Los siguientes recintos estarán delimitados por dos funciones f de x y g de x. En este recinto, tenemos que integrar f de x menos g de x, ya que en el intervalo de integración, que va de x igual a menos 2 a x igual a 1, la función f es mayor. De igual manera ocurre en este nuevo ejemplo. Integramos f de x menos g de x entre x igual a menos 4 y x igual a 1, pues f de x es mayor que g de x. En este último ejemplo, distinguimos dos recintos. El primero va desde x igual a menos 1 a x igual a 2 y cumple que f de x es mayor que g de x. Su área es la integral de f de x menos g de x. El área del segundo recinto es la integral de g de x menos f de x, ya que entre x igual a 2 y x igual a 3, la función g es mayor. Así, sumando las áreas de ambos recintos, obtenemos el área total. En estos ejemplos queda recogido cómo utilizar la integral definida para calcular áreas. Para terminar este vídeo, vamos a aclarar qué es la integral indefinida, usando a modo de ejemplo la parábola del ejercicio de Bau f de x igual a x cuadrado menos 2. En primer lugar, vamos a calcular varias funciones primitivas suya, por ejemplo, estas 4. Pues derivándolas obtenemos x cuadrado menos 2. Como bien sabéis, hay infinitas primitivas y todas se diferencian en una constante. El conjunto de esas infinitas funciones primitivas se representa así y recibe el nombre de integral indefinida. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias!